Mira acá tienes internet Se llama International Center Esta es la tienda del maquillaje Recién ya pasé la aduana, normal Me atendieron muy bien Pero como me demoré en cargar mi teléfono Era la única Entonces toditos se me vinieron encima Pero bueno, así es Hasta los zapatos me sacaron Gracias Gracias